Avanzamos en acciones a favor de la población con discapacidad. Tu participación es muy importante para nosotros. Si eres persona con discapacidad, podrás hacer parte del Consejo de Discapacidad de tu localidad y ayudar a promover la inclusión y la mejor calidad de vida de esta población. Ven a la alcaldía de tu localidad e inscríbete. El plazo vence el 29 de julio. Si eres persona con discapacidad auditiva, también podrás hacer parte del Consejo Distrital de Discapacidad. Ven a la Secretaría de Gobierno los días 22 o 29 de julio e inscríbete para representar a esta población.